Vamos con un preparado que me pidieron mucho los pibes, que es ovario. A ver, el ovario es un órgano macizo con forma de almendra, no sé en qué libro leí con forma de almendra, dicen que cuyas funciones principales son la formación del ovocito, obviamente, la maduración de esos folículos ováricos y la síntesis y secreción de hormonas. Entonces, ¿qué hormonas? Estrógenos y progesterona, dependiendo del ciclo ovárico, de qué parte, en qué fase del ciclo ovárico estemos. Bien, el ovario presenta en su superficie un epitelio que es el epitelio superficial o cortical, mal llamado a veces epitelio germinativo, y en esto yo no entiendo por qué los libros dicen que el epitelio germinativo está mal llamado y aún así lo siguen llamando epitelio germinativo. Que es un epitelio cúbico simple. ¿Por qué es mal llamado? Porque antes se creía que las células germinativas primitivas provenían de este epitelio germinativo. Después se dieron cuenta de que tanto en femenino como en masculino, las células germinativas primitivas vienen del saco vitelino, miran desde allí. Así que lo van a encontrar como epitelio germinativo, pero en realidad es el epitelio superficial o cortical, cúbico simple, que es un vestigio del epitelio celómico, remontándonos a la histología. Por debajo una túnica albujina de tejido conectivo denso no modelado, que en realidad algunos libros lo van a ver como falsa túnica albujina porque no se compara con el grosor de la túnica albujina que presenta así el testículo. Es de tejido conectivo denso no modelado, una delgada capa de tejido conectivo denso no modelado. El ovario tiene tres partes que nos van a interesar a la hora de hablar histológicamente. Una corteza, una médula y el hílio. El epitelio cúbico simple sería este que reviste en la superficie, el epitelio cortical o superficial. Por debajo estaría una pequeña, delgada capa de tejido conectivo denso no modelado, que es la falsa túnica albujina o túnica albujina simplemente. Y después, donde están los folículos es la corteza. Todo el alrededor, inmediatamente por debajo de la túnica albujina, es la corteza, donde van a ir madurando los folículos. Y en el medio estaría la médula, con tejido conectivo laxo, vasos sanguíneos y nervios, nada en especial. Y un hílio, que a veces se ven en algunos preparados histológicos, que es por donde entran y salen vasos sanguíneos. Entran arterias y se escapan venas. Bueno, lo que a nosotros nos va a interesar mucho en este video es la corteza, porque en la corteza es donde maduran los folículos. Y ahí es donde se varía mucho histológicamente. La maduración de los folículos va en este orden, como muestra la flecha. En este orden. En realidad, hasta acá. Luego ocurre la ovulación y ya no hay más folículo. Bueno, seguimos. Entonces nos vamos a encontrar con la histología del ovario, con el epitelio superficial o cortical, con la túnica albujina y una corteza y una médula. En la corteza encontramos primero a los folículos primordiales, que son los más abundantes, pequeños y superficiales. Luego los folículos primarios, que se dividen en dos fases, en un folículo primario inicial y en uno avanzado. Y luego tenemos los folículos secundarios. Y por último, el folículo maduro o de Degraff, que es el que está a punto de caer en la ovulación. Bien. Una médula de tejido conectivo laxo, vasos, sanguíneos, nervios, nada en especial. Vamos con los folículos ováricos. Tenemos que estudiar la transición del folículo primordial, que ni siquiera aparece acá, al folículo de Degraff, que es el último. Vamos paso a paso. Tenemos los folículos primordiales, que como les dije, tres características principales. Son los más abundantes, los más pequeños y los más superficiales. Son fáciles de distinguirlos, presentan al ovocito. Todo folículo presenta al ovocito, con un núcleo excéntrico en este caso, y una capa de células foliculares que corresponden a un epitelio plano simple. Es un epitelio plano simple, y nada más con folículos primordiales. A veces se ve al núcleo del ovocito, a veces no se ve al núcleo del ovocito. Esto que está con N es el núcleo, el resto es parte del ovocito, del citoplasma del ovocito. Y las células foliculares con un epitelio plano simple. ¿Está? Fíjense que acá, por ejemplo, no se ve el núcleo, pero depende del corte. Esos son los folículos primordiales. Luego, el folículo primordial crece de tamaño, va creciendo tamaño, y se transforma en un folículo primario, que tiene un estadio inicial y un estadio avanzado. Vamos con los folículos primarios iniciales. Van a contener, como siempre, al ovocito. ¿Qué más van a tener? Bueno, ahora el epitelio plano simple, que tenía el folículo primordial, ahora pasa a ser cúbico simple, y después va a transformarse en un epitelio cilíndrico simple. Las células foliculares, entonces, crecen de grosor en el epitelio. Un epitelio plano simple a uno cúbico y después cilíndrico. Y vamos a encontrarnos con la zona pelúcida en formación, que es bien eosinófila, la membrana pelúcida. Que acá se aprecia un poquito la membrana pelúcida. ¿Está? Estas son las características de los folículos primarios iniciales. ¿Qué lo va a diferenciar con un folículo primario avanzado? Bueno, vamos a ver las diferencias. Fíjense. ¿Ven la diferencia? Quiero que vean acá arriba. Las células foliculares dejaron de llamarse células foliculares. Ahora se van a llamar células de la granulosa, porque el epitelio se empezó a estratificar. Cuando tenemos un epitelio estratificado y no un epitelio simple, ahí tenemos entonces el folículo primario avanzado. Donde tenemos al epitelio estratificado, todas las células cúbicas, al núcleo del ovocito y al todo el resto del ovocito y a la membrana pelúcida que ahora se nota mucho mejor. ¿Vieron? Membrana o zona pelúcida que es exactamente lo mismo. Se la ve bien eosinófila, o sea, bien acidófila. Bueno, pero en este folículo primario avanzado, vamos a ver de que el estromo ovárico que está por fuera del folículo ovárico se empieza a dividir en dos partes. Se va a denominar teca folicular. Esperen, apagó el cel. Se va a denominar teca folicular. Esta teca folicular se va a diferenciar en dos partes, en una teca interna y en una teca externa. La teca interna es bien vascularizada, va a fabricar los estrógenos. Algunos profesores preguntan esto, por eso lo subrayo. Una teca interna que fabrica estrógenos y es muy vascularizada, y la teca externa que estaría por fuera simplemente de tejido conectivo y músculo liso. Por ahí les pueden preguntar en un oral, ¿cuál es de las tecas de las que fabrica los estrógenos? Bueno, ustedes dicen teca interna, que es la que está más pegada a la lámina basal de las células de la granulosa. Acá tendríamos la teca interna y por fuera la teca externa. Seguimos. Vamos con los folículos secundarios. Acá empieza ya la confusión entre folículos secundarios y los maduros. A ver gente, en el folículo secundario va a estar formado por todo lo anterior. Un ovocito con células de la granulosa, con un epitelio estratificado. Fíjense, el epitelio estratificado. Solo que ahora comienza a formarse como una cavidad que recibe el nombre de antro. El antro folicular. Este antro folicular, que se empezó a formar, va a presentar líquido folicular. No es otra cosa más que ácido hialurónico y algunos proteolicanos. Entonces, ¿cómo yo sé que esto es un folículo secundario? Por la presencia de un líquido, un espacio en blanco, que está por fuera del ovocito. ¿Se entiende? Entonces, la diferencia entre folículo primario, ya sea en su estado inicial o avanzado, con folículos secundarios, es la presencia del antro folicular. Bueno, y además comienza, van a leer en los libros, que comienza a formarse el cúmulo óforo. Ojo acá, comienza a formarse. Pero, no se aprecia bien en los folículos secundarios. Ojo con los libros, que les puede confundir, porque esto aparece en la teoría de los folículos secundarios, pero a la hora de verlo no lo encontramos bien distinguido. ¿Qué es el cúmulo óforo? El cúmulo óforo, básicamente, son células de la granulosa que se enganchan al ovocito. Son células que quedan enganchadas al ovocito. Es así de sencillo. No se aprecia bien en el folículo secundario, pero en el folículo secundario es cuando comienzan a formarse. ¿Está? Bueno. Entonces, fíjense acá, la teca interna bien vascularizada, como les dije, fabrica estrógenos, y por fuera la teca externa, que es simplemente tejido conectivo con músculo liso. Van a encontrar esto que dice cuerpo de Cal Exner, ni pelota. No le van a preguntar nunca eso. Bueno. Está entonces un folículo secundario con el antro folicular. Acá arriba vemos un folículo primario avanzado. Fíjense. No hay ningún charco. No hay ningún antro folicular. A diferencia del folículo secundario, que sí lo tiene. ¿Se entendió? Bueno. ¿Y por qué en su estado avanzado? Por el epitelio estratificado. Seguimos. Los maduros, o de Degraff, acá sí encontramos una gran diferencia. Vamos a ver el cumulus óforos. El cumulus óbóforo, o cumulus óbóforo, lo mismo, van a encontrarlo de millones de formas, son células que se enganchan a la capa granulosa y se enganchan al ovocito. Bien. Y además va a haber una serie de células que van a rodear a este ovocito que en un futuro van a formar la corona radiata. Acá, en los folículos maduros, o de Degraff, ya hay un antro folicular totalmente desarrollado. No es que hay un charquito nomás. Acá ya tenemos un antro folicular totalmente desarrollado. Bien. Y ojo con los folículos maduros, o de Degraff, ¿por qué? Porque podemos encontrar que está el cumulus óbóforo o que no está. ¿Por qué? Porque esto se va a ir desprendiendo. Va a llegar un momento en que el ovocito va a quedar nadando en este charco que es el antro folicular a punto de ovular. Nos estamos acercando a la ovulación. ¿Está, gente? Bueno, seguimos. Entonces, ahora sí. El folículo primorial, que no lo tengo. El folículo primario. Este es un folículo primario inicial. Este sería un folículo primario avanzado o multilaminar, ya con un epitelio estratificado. Acá tendríamos al ovocito. Un folículo secundario con un pequeño charco, que es el antro folicular. Y luego sí al folículo terciario maduro o de Degraff, que tiene al antro folicular bien, pero bien desarrollado. Acá ya tenemos un hermoso supercharco. Ya no charco, sino una laguna, diría yo. Y fíjense acá, esto sería el cúmulo óforo, que son células que quedan pegadas a la capa de la granulosa y que después se desprende. En un estadio futuro se desprende. Acá todavía no se desprendió. Pero si les muestro algunos preparados, van a ver que está desprendido. Fíjense acá. Bueno, esto sería un preparado histológico donde vemos ya un folículo terciario y acá un folículo secundario. ¿Y por qué? Fíjense acá, apenas hay un antro folicular. En cambio acá ya hay un antro folicular bien desarrollado. Y el citoplasma del ovocito, que por el corte quedó medio desparejo. Bueno, ¿ven la diferencia entre un folículo terciario? También, algunos le dicen terciario. Pero correcto decirlo, folículo maduro de Degraff con un folículo secundario. Este presenta este charquito, este presenta una laguna. No vayan a decir así en el parcial, pero así es una forma de distinguirlos. Este es un folículo... ¿Qué tipo de folículo será? Si tiene todo el terrible antro folicular este. Será un folículo maduro o de Degraff. Donde fíjense que el cúmulo óforo ya se está desprendiendo del ovocito. Y la membrana pelucia que es bien eosinófila. Seguimos. Bueno gente, ¿esto qué será? Folículo primordial no es. Folículo primario en su estado avanzado. ¿Por qué? Porque no hay... Acá no hay charco. No hay charco acá. Esto es el citoplasma del ovocito. Y yo les dije al principio que el núcleo no siempre se ve. Pero sí se ve un epitelio estratificado. Si vemos un epitelio estratificado, entonces... Si vemos un epitelio estratificado, pero no vemos charco, entonces estamos hablando de un folículo primario avanzado. Después acá tendríamos al folículo terciar, el folículo maduro de Degraff. Esto es un cuerpo albicans. Si nos remontamos a la primera imagen del video, vamos a ver que, bueno, después de la ovulación, ¿qué pasó con el folículo? El folículo se transforma en un cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo fabrica progesterona. Y después involuciona y se transforma en un cuerpo albicans. Que por ahí les pueden llegar a preguntar. Tal vez, quizás, es simplemente tejido conectivo que quedó en el ovario. El cuerpo albicans. Es un vestigio de lo que es el cuerpo amarillo. Bueno, vamos acá. Tenemos el epitelio cúbico simple, que es el epitelio superficial o cortical. Si quieren, llámenlo epitelio germinativo, aunque estaría mal dicho. Por debajo, una túnica albujinea de tejido conectivo denso no modelado. Y inmediatamente por debajo comienzan los folículos primordiales. ¿Se acuerdan que los folículos primordiales eran los más superficiales y los más abundantes? Bueno, un núcleo, el núcleo lobocito es excéntrico. O sea, se dispone hacia la periferia. Rodeado por una capa de epitelio plano simple. Después, van madurando a un epitelio cúbico simple. Y esto sería ya un folículo, entonces, primario. En su estado inicial, folículo primario en su estado avanzado. ¿Y por qué en su estado avanzado? Porque el epitelio ya no conforman células foliculares, sino que son células de la granulosa. Es un epitelio estratificado, donde se ve bien la membrana pelúcida. Fíjense la membrana pelúcida, el citoplasma del lobocito, y en el medio, el núcleo del lobocito. Bien, acá exactamente lo mismo. Acá tenemos lo mismo, un folículo primario en su estado avanzado. Y acá nos podríamos acercar a un antro folicular. Si hay antro folicular, es o un terciario maduro de Degraff o uno secundario. Habría que ver la totalidad de la imagen. Fíjense acá. ¿Esto qué será? Hay un epitelio estratificado. Pero, ¿ustedes ven algún charco acá? Yo no veo ningún charco. Entonces, esto es un folículo primario en su estado avanzado. Tenemos al núcleo, a la membrana pelúcida y al citoplasma del lobocito. Y estas son las células de la granulosa. ¿Se entendió? Vamos acá. Esto que es un folículo primario en su estado inicial, porque hay un epitelio cúbico simple. No se ve el núcleo del ovocito. Acá sí se ve el núcleo del ovocito. Estos son, entonces, folículos primarios en su estado inicial, acá en su estado avanzado. Y acá, esto serían folículos primordiales, parece. Sí, serían folículos primordiales por la disposición del núcleo excéntrico del ovocito y por el epitelio. Un epitelio asemejándose a plano simple. Acá sí vamos a ver bien la diferencia. Fíjense, un folículo primario en su estado avanzado, ¿por qué? Porque hay un epitelio estratificado, una membrana pelúcida, que se ve por acá, el citoplasma y el núcleo del ovocito. Bueno, y fíjense que no hay charco. Acá no tenemos ningún charco. Acá sí tenemos el charco que yo les digo. En términos coloquial charco. No vayan a decir charco. Es el antrofolicular. ¿Qué se está formando? Y si se está formando, entonces hablamos de un folículo secundario. El folículo secundario ustedes lo van a diferenciar porque presenta este espacio en blanco que es el antrofolicular, formado por líquido folicular. Fíjense, por acá tendríamos la teca interna bien vascularizada y por fuera la teca externa. ¿Cuál era la que fabricaba estrógenos? La teca interna. ¿Cuál era vascularizada? La teca interna. La teca externa simplemente era tejido conectivo y músculo liso. Y fíjense la imagen de la derecha. Este ya presenta una laguna en vez de un charco, por así decirlo. Esto podríamos decir que es como una transición entre el folículo secundario y el maduro de Degraff. Pero vamos a tirarnos como que es un folículo maduro o de Degraff. ¿Está? Porque no se compara el antrofolicular de esta imagen con la de esta. Esta silla presenta un antrofolicular mucho más desarrollado y el cúmulo ofro vendría a corresponder a esta zona. Que también rodea el ovocito y que después se va a transformar en la corona radiata. Esta es la diferencia entre un folículo secundario y un folículo maduro o de Degraff. Fíjense acá, un charquito. Acá, una laguna. Esto es el antrofolicular. Esta era una duda que se genera bastante. Incluso en los libros por ahí no está bien claro cuál es el folículo secundario y cuál es el maduro o de Degraff. Acá sí se aprecia bien el cúmulo o ofro. La capa de la célula de la granulosa. Un epitelio estratificado. Y esto que en un futuro va a formar la corona radiata. Estas células del cúmulo o ofro que van a formar en un futuro la corona radiata. Este ovocito con el tiempo y gradualmente se va a ir desprendiendo de la capa granulosa. Entonces el cúmulo o ofro va a dejar de existir. ¿Se entendió? Y después esto va a terminar ovulando. Gente, eso fue ovario.